Gloria al Señor, Aleluya La celebración Ay, para los milagros de Cristo Jesús Oh, si no andas por verme, el azar y ser Oh, si no andas por verme, el azar y ser Los que viven, que no se ven en la tarde No podemos entrar en el reino de Dios De una vez mirados los delicios de todo el sol Oh, que Dios me da a Cristo Jesús Oh, si no andas por verme, el azar y ser Los que piensan en los placeres de este mundo No tendrán parte en el reino de Dios Oh, si no andas por verme, el azar y ser Oh, si no andas por verme, el azar y ser Y de eternidad con tu sol Oh, si no andas por verme, el azar y ser Y de eternidad con tu sol Oh, si no andas por verme, el azar y ser Y de eternidad con tu sol Oh, si no andas por verme, el azar y ser Oh, si no andas por verme, el azar y ser Oh, si no andas por verme, el azar y ser Oh, si no andas por verme, el azar y ser Oh, si no andas por verme, el azar y ser